Y vi jamás imaginó el impacto mundial de I Purple You. Parece que todo lo que es tocado por BTS se convierte en un éxito instantáneo. Si tiene la marca o el nombre de la agrupación de K-Pop se vuelve un referente en la música, la moda, los alimentos y la belleza. Uno de estos ejemplos es la frase I Purple You o Bora G que Taehyun inventó para ARMY. Sus palabras se replicaron por cientos y ahora es como un eslogan que transmite a la perfección los sentimientos de los idols. ¿Pero viste el recibimiento que tuvo la frase? Esta pregunta la respondió en una entrevista que los intérpretes de Permision to Dance ofrecieron para la cadena de televisión surcoreana SBS. El presentador de la emisión cuestionó al cantante, bailarín y actor de drama sobre el significado de I Purple You. Él contestó que no sabía que tuviera tanto impacto entre el público. Ya que el púrpura o morado es el último color del arcoíris significa que se aprecian y se amarán hasta el último color, así formando voraje o I Purple You, palabras que siempre acompañan a ARMY y que le dieron una nueva tonalidad al amor entre los chicos de Beat Hit y sus fans. La expresión de Beat tuvo una popularidad que una empresa de maquillaje quería registrarla como propia para sus productos. La agrupación de los nominados al Grammy tomó cartas en el asunto y ahora la marca le pertenece a BTS. Bueno, de hecho en la antigüedad el color morado era atribuido también a la realeza y es que para conseguirse esta tonalidad se tenía que pescar un animalito que estaba obviamente en las profundidades del mar. Muchas personas tenían que morir en este acto para que un rey o una persona de la realeza pudiera tener esta tonalidad. Vaya dato perturbador, pero interesante. ¿Tú qué opinas sobre esto? Vaya dato perturbador, chubinto pinato.